Jordan on the beat Perdóname Dios mío por pedirte lo que quiero Salgo esta noche siempre en busca del dinero La fama y el poder a mi mente se pusieron Guerrero, callejero, tengo corazón de acero Leyenda como Picasso, el beat lo hago pedazo Les dije que era uno de los duros y no me queyeron muchachos Así que háganme caso, aquí no entra en reemplazo Se busca el billete, la plata allá afuera, mi niño entiende ese caso Mamá lo siento pero la calle me está llamando Mi combo está activo y solo me está esperando El sueño en el pecho si las lucas allá afuera Conseguirla es mi meta madre hasta que me muera La calle me llama ahora, demoran las lucas, solas se evapora Mujeres vestidas de loba controla la zona Solas mueven su cuerpo como licuadora Conmigo no jodas, no jodas, tu flow no rebota en tu rima Te comas, yo tengo las rimas que hacen que todas las mujeres muevan su cuerpo y se descontrolan Hoy voy pa' la calle, ya me aseguré Siempre calladito como el fuck you un 23 Tengo enemigos, eso ya lo sé Pero vine por el money y eso es todo lo que haré Hoy voy pa' la calle, ya me aseguré Siempre calladito como el fuck you un 23 Tengo enemigos, eso ya lo sé Pero voy a hacer billete y eso es todo lo que haré Mi sueño es llegar a ser grande Yo vengo del fondo donde se mataban por hambre Muchos a mí me decían Tú tienes talento, yo quiero que cante Porque lo mío se mueve pa'lante No quiero billete pa' ser elegante Quiero billete pa' cambiar mi vida Y los tiempos oscuros ponerlos brillantes Vine en busca de la plata Fama y dinero, de eso se trata Quiero una gata que cuente mis pacas Con Dios a mi lado ya nada me falta Quiero ser un millonario A usted mucho me grite lo contrario Buscando el billete como un mercenario En la calle me dicen que pronto seré legendario Tener más caletas que Pablo es mi meta Fula es maleta, viajaré el planeta Nenas coquetas con grandes las tetas Callarle la jeta, tú el que me reta Mira, a mí nada me frena, yo sigo pa'lante Siempre con el sueño de ser un cantante Lo tengo en mi mente, es que era un infante La calle me enseña a ser tese grande Hoy voy pa' la calle, ya me aseguré Siempre calladito como el fuck you un 23 Tengo enemigos, eso ya lo sé Pero vine por el money y eso es todo lo que haré Yeah, ODM Studio Otra dimensión musical Rafael WK Realidad y humildad Yeah Nathanael Mora En los controles Yeah DC MC Negro Calora Real trampa Habla Lenata Que estamos rompiendo Los esquemas musicales Yeah Calora in the house Yeah 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 Revoltaemon Calora Lara Venezuela Siempre en busca de plata Ya Ra Ra Yeah Ra 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 Pa Ra 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 Ra